La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poderla cruzar. Segundo remate de cabañadón Eloy, un remate realmente exitoso aquí en la capital puntana a través de la casa usinataria ganadera del sur. Vamos a conversar unas palabras ahora con Eloy Guerrero. Seguramente contento por haber vendido y porque fundamentalmente me parece a la gente le ha gustado la mercadería ofrecida. Sí, Gabriel, la verdad que ha sido un hermoso remate, estoy muy contento, mucha gente nos ha acompañado. Y realmente, bueno, estamos felices, estamos felices porque hemos vendido rápido, con buenos precios y bueno, realmente se ha distribuido bien la genética, que es lo que a nosotros nos interesa. Que todos los años se sumen más clientes que este año han sido muchos. La gente ponderó mucho este encierro, ¿no? Realmente el atractivo visual que genera, creo yo, un tipo de jerefor moderno, bien tapado, mediano y de muy buena estructura ósea. Sí, sin ninguna duda la zona también nos permite tener un animal así por los pastos que tenemos. Pero realmente nosotros venimos haciendo mucho hincapié durante muchos años con respecto al animal tapado. Y bueno, realmente hoy día nuestras terneras que pusimos acá tenían ese color acerezado y ojos tapados que realmente estaban muy destacados, ¿no? Ahora, el hoy claro, por allí en algunas condiciones, en algunas etapas del año, estos vientres también tienen que hacerse de figuritas, ¿no? Para conseguir justamente su alimentación y su bebida, para ello tendrán que caminar muchos kilómetros. Más allá que el ingeniero Diego Frías hace realmente esfuerzos denodados, ¿no? Por lograr buenas pasturas en el campo. Sí, sin ninguna duda estos animales son criados en campo natural y posteriormente parte de su recría se hacen en verdeos en el invierno. Y bueno, después la última preparación de lo que es el tema de la cabaña está a cargo de Diego, que hace más de 20 y pico de años que trabaja con nosotros. Y que bueno, es el mejor profesional de todos. Son de una alta exigencia y es un desafío poder trabajar con ellos, pero así es como se logran las metas y seguimos adelante. Este año hemos tenido un remate creo que ejemplar, con una muy buena presentación, que hace que se refleje la calidad de la genética que durante tantos años el hoy ha ido buscando y ha ido trabajando para mejorarlo. Hoy creo que se ha visto reflejado en este remate. Yo siempre digo que la genética hay que mostrarla, hay que expresarla, hay que darle las condiciones para que se exprese. Y por la parte que te toca, Diego, creo que hoy se ha logrado perfectamente. Sí, hicimos lo posible y creo que ha salido bastante bien. La gente que trabaja en cabaña Don Eloy es realmente excelente y muy seguidora y perseverante y acá están los resultados realmente. Bueno, ¿y crees que repasemos un poco los números del remate, más o menos como para pintar el ambiente ganadero y por qué no jereforista de esta parte centro-oeste del país? Sí, mira, la vaca con cría anduvo rondando los 11.500, 11.600 pesos lo que pisa. La vaquillona de 20 meses para entorar anduvo en 12.500, 13.000 y la ternera de 14 meses tiene que haber estado rondando los 12.300, también anduvo ahí 12.300, 12.500. Esos son los valores que se obtuvieron hoy día. Me parece que esa ternera es la que se llevó a las preferencias de la gente, ¿no? Digo yo por el atractivo visual que realmente era un espectáculo verlas allí en la pista, todas tan parecidas y con ese color. Realmente se ve que te desvela el tema de la genética, ¿sabés buscarla y te gusta en definitiva lograr este tipo mediano y productivo? Sí, Gabriel, venimos buscándolo durante muchos años, tratamos de asesorarnos, de buscar y realmente cuando hacemos nuestra compra de semen tratamos de buscarlo mejor, así que bueno, hoy día se vio reflejado lo que venimos haciendo durante varios años en esa ternera que año tras año va mejorando, ¿no? Sí, sí, estamos muy contentos. No tengo el promedio bien, pero hemos estado cerca de los 35.000 pesos. Un poquito más, Sebastián. Un poco más, bueno, mejor. Por 34 toros. Sí, un poco más duro en el Aberdeen Angus, que no es zona, está mucho de Angus, pero bueno, de a poco se van a ir vendiendo también. Y muy contento con el resultado de los Jerefor, clientes que compraron el año pasado, volvieron a comprar. También estuve con un par de productores que nos compraron a Aberdeen Angus, que van a Mendoza. Así que bien, muy contentos porque ampliamos un poco más la zona y se ve que ha resultado porque el cliente que este año compró el primer toro fue el que nos compró el año pasado el primer toro también. Estos toros vienen del sur de la provincia de San Luis, de la estancia El Pastor. Sí, estos toros son nacidos en la estancia El Pastor y recreados en Paster, allá en Cabaña Las Lilas. Y de ahí vienen, se distribuyen para ser vendidos. Ahora, es llamativo que la gente justamente prefiera en la raza Pampa, aquí no, porque se notó claramente en la preferencia. Y fíjate vos que yo tengo de promedio para la raza Jerefor, en cuanto a toro de las Lilas, 37 mil y algo de pesos. ¿Contra 33 o 32 que hizo el Angus? Sí, esto, San Luis siempre fue jereforcista y lo sigue siendo. Tenés la prueba, acá traen los corrales, que en este momento están vendiendo Hacienda General y si pudiste andar por los corrales, toda la invernada y las vacas que hay, la gente descarte, hay un 70, 80% de vacas Jerefor o careta. Así que la gente sigue usando el Jerefor acá y sin lugar a dudas anda muy bien. Ahora, qué satisfacción para ustedes, ¿no? Camaño y las Lilas, que tienen su origen, su matriz, diría yo, en la Pampa bonaerense y que vende exitosamente en el sur de la provincia de San Luis y también ahora, aparentemente, aquí en la capital puntana. Sí, esto ya, como ya te hemos dicho, fue un desafío de nuestro amigo Eloy, que, bueno, nos invitó que él quería venir con vacas y, bueno, nosotros quisimos apoyarlo con toros, ya que, como decís vos, estamos a 200 y algún kilómetro de nuestra estancia acá en San Luis, donde tuvimos un remate muy exitoso hace apenas 20 días atrás. Bueno, esta es otra zona donde, por ahí, la gente que no quiere viajar allá va a venir, va a comprar nuestros reproductores acá. Bien, amigos, y para el final de esta edición solamente un recordatorio. Se trata del remate de los toros puntanos de Cabaña a la Euge. Esto será, por parte de Ganadera del Sur, el jueves 12 de noviembre en la capital puntana. Gracias por acompañarnos. Será entonces hasta el próximo Palabra Rural.